¡Tropel de ellos, eh! ¡Joder! ¡Soy un tropelón! ¡Sí, claro! Se van a...mira, se van a empezar a comer unos a otros, bueno... No les va a llegar la pista... Va a haber una de hostes... Son diez, ¿no? Sí, ocho... ¿Quién sabe que está ahí detrás? ¿Cuál? El que está solo. Tapado, sí. Y no tiene marcha atrás, ¿no? No. El Camariñas, que le dio por culo ahí a la... Bueno, bueno, el Ditos y la de... No quiere quitar los dos... ¡Ánimo! ¡A ganar! ¡Ahí va Karou! ¡Ahí va tu hermano! ¡A dejar alto el pabellón! ¡De los Karou! ¡Toma! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me movió a dos, eh! ¡Hasta luego! ¡Ah! Para dar una vuelta de reconocimiento... ¡A ver! ¡A ver! ¡Garra que remate París! ¡Ya le quito la mitad de casi! y va y el otro me miraba y la otra 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 me miraba y la barriga con Ken con Paci con Paci a su hermano 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 ahí ahí con 10 velocidad bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo llegar aquí, Roger! ¡Me voy a perder la cuenta! ¡No puedo ir los nombres! ¡Es la pantalla esa! ¡No! ¡Es la pantalla, la pantalla! ¡No! ¡Toma! ¡A monstruos amarillos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí hay cuatro! ¡Cinco! ¡No hay pa' que me ponen que hay un huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es lo que pasa cuando sos un huevo! ¡Venga, Tapa! ¡Va a ser Puerto Maulina! ¡Ya, ya, ya! ¡Cabes, empezaron las rebajas hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya los que creen ya camarillas a Moncha! ¡Sí, a Moncha! ¡Moncha está cagándose en todo! ¡Tiene que dejar pasar a nadie! ¡Mucho animal, chaval! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aplaudí a Moncha! ¡Aplaudí a Moncha ahí cuando llegue! ¡Ay, Dios! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Y Dios! ¡Ahí en el cielo! ¡Aplaudí a Moncha, tío! ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Jeajaja! Es que fue el tiempo aquí, macho, eh! ¡Qué fue el leito! ¡Woo! Es que Germán sí que en la pole, eh! Porque... ¿Esto no es Germán? No, Germán no lo hacía antes de Fácil Lo primero, barrí, eh. Por ahí. En cuanto al tiempo de las vueltas, no en la posición real. Es que se fija en la apertura. Y el cedro de segundo. La pata del tercero. 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 una aspiración, río de otras de camariñas, a la una RECA 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 Y NOOOOO TRAMPO TRAMPO BORRICERO FIGAN PARI Me estoy paparrando Me voy a caer en el horno Como venga Moncho lo reviente O sea Me voy a caer en el horno Pequeño que venga Moncho Dónde esta la fe Hey tú cabrón abajo Hombre Hable Queda parado Camariñas No, 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 no. ¡Buenísimo!